SKYBLOG Hola, soy Dixer, hoy que me lleve la prueba Bienvenidos a un nuevo capítulo de SKYBLOG Hoy he estado hoy con Snack, como habéis visto he puesto Hola YouTube Y bueno, vamos a seguir con el río ¿Cuál es el río? Pues la trampa aquella de allí Vamos a coger piedra y todo eso, os voy a decir a Snack Bueno, vamos a cambiar el server en unos días Pero bueno, hola, que regalo, me ha dejado el compi último mismo aquí ¿Qué memoria mía? No me acuerdo de la memoria Ah sí, Chincheto Nacho, sí fue Me ha dejado aquí piedra para por río Y bueno, pues nada, vamos para arriba pues Me da una sensación esto, porque creo que es una araña que está ahí glitcheado Y no son dos cabezas de araña Vamos a ver Vamos a ver, esperemos que no haya mucho bicho arriba Nos quiere participar Bueno, lo hace que... Me voy a dar una poca piedra Aquí al hombre Y yo voy poniendo por aquí A ver, que llego, que no me caiga Estos son los límites de lo imposible A ver, voy a dar una poca piedra A ver, lo que vaya poniendo si quiere Vale, que quede Creo que ya está Y... Y... Creo que ya también está No, está en otra isla Se podrá poner Voy a poner por aquí también Luego abajo quiero poner Loseta de esta Para que panen aquí y no abajo Digamos Esto ya por aquí ya está Espero no caerme Voy a poner ahí las mayúsculas Ahí snack está al borde del precipicio Al borde del precipicio Al borde del precipicio Que la gente está a un fuego con las arenas No las del desierto Y... 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 No... Vale, ya la tengo aquí Casi ya no tengo por aquí Y no, me ha dicho que le tiene un problema Pero como estoy concentrado poniendo piedra No... No... Ahora... No... 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 Si se puede Si quiere Si acepta la invitación De hecho ya está ahí poniendo piedra De hecho ya está ahí poniendo piedra A tope Pues hasta aquí Y ahora hay que hacer un reborder Que pondré también Menos en un punto No sé cómo lo haré Eh... Menos en un punto Tengo que... A uno con el agua Luego puedo llegar a subir Va a quedar un 7 Uy... El snack se va a caer al final Ya verás Hoy me digo muy alto No sé por qué Llevas un poquito de volumen De los cascos Si Si Que se me cruza Ya 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 No se Que se me cruza Si P cae Questa ¡Suscríbete al canal! 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 Danía, duro. 0 a 100. Aquí, al Salud de Internacional del YouTube. A ver. ¿Qué me dice? Que mire. Que bueno el chinchotto de Nacho. En la calle de España. Espera. A ver. Si puedo quitar esto, por si no... Geronor, Snack, y Daniel, was here. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, también gracias a ellos por ayudarme a grabar a Nox que les ha parecido a Snack, que ya es un habitual de la isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad, nos vamos a despedir así andando como los patitos. Somos los patitos. Gracias por ver el video. Y nada, espero os haya gustado, si es así, le podéis dar al me gusta, también podéis comentar en los comentarios y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Pues nada más, ahora sale mi queca o avatar y se despide, así que muñeca. Propagar la palabra desde la tiza y bye bye y hasta otro ratito. ¡Skite! 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 vamos para viendo adore Script